En el caso del agua es muy importante tener un plan permanente de atención a fugas, porque en todas las líneas del país, en promedio, hay un 30% de fuga. Si se invirtiera constantemente en reparar líneas de conducción de agua, no haría falta nuevas fuentes de abastecimiento de agua, sólo con la reparación de las fugas. Es preventivo, ayuda mucho, es como el desasolve de vasos reguladores, de ríos, de arroyos, de lagunas, para evitar inundaciones, limpiar drenajes, todo eso es preventivo y se tiene que tener un presupuesto año con año. Porque si no se hace, vienen las lluvias y hay, no hay encharcamientos, como se dice eufemísticamente, sino inundaciones. Pero hay veces que eso no se realiza. Bueno, esta concesión es de 30 años. Sí, entonces hay que revisarla, hay que verlo, y ahorrar también el agua, que todos ahorremos agua, como debemos ahorrar la luz. Ahorra un poco, apaga un foco.